Amigos, Sasuke me pasó un canal en el que vamos a ver tistos, amigos, tistos que son, digamos, legales, o sea, que podemos verlos, entonces hoy vamos a ver un poco de tistos Ojo ahí, amigos, que los TikToks son buenos, ¿ok? Son mandados por ustedes, entonces si son malos es su puta culpa, ¿ok? Es su culpa si son malos, solo quiero decir eso Acá, aquí están los TikToks, amigos, hay una nueva sala de TikTok y vamos a ver qué tal están, de hecho aquí arriba están, ¿por quién fue enviado? Eso, oye, eso, eso no sabe que estaban Pero vamos a ver, a ver, primer TikTok que han mandado en este canal Si quieres ser un buen jugador, tienes que ser diferente a los demás, tienes que analizar al rival, analizar la partida, analizar sus jugadores Ok, este fue muy bueno, me lo quiero ver otra vez Si quieres ser un buen jugador, tienes que ser diferente a los demás, tienes que analizar al rival, analizar la partida, analizar sus jugadores Es que es algo que perfectamente hago yo, o sea, perfectamente hago yo eso Ninguno de estos cabrones saben que tengo esquizofrenia Ok A ver Ninguno de estos En verdad, estaría bien Bueno, a ver, yo sé que la esquizofrenia es algo serio, ¿no? Pero, al menos, a mí me daría miedo estar ahí solo Pero él no sabe que está solo, entonces no tiene miedo Eso está bien, ¿saben? Porque imagínense estar en un gimnasio de noche y solo Literalmente antes era ver un video de cheatpost Y literalmente eran estos videos, o sea, era así Cada segundo un video nuevo y no entendías ni mierda Por eso yo antes decía que el cheatpost no lo entendía Pero ahora ya como que es más para humanos, creo yo Lo que escucho, lo que juego O sea, en resumen Eres puto ¿Por qué? Porque juegas PUBG 1.16 Y ya está, o sea, no hay otra explicación Ok, esto me da miedo ¿Es un piruino esto? ¿Qué le pasaba al pingüino? Estaba muriendo y lo grababan mejor Comer sano es de gilipollas Esto lo quiero mandar como mensaje a la gente joven Comer sano es de puto imbécil ¿Vale? Sí, 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 os lo digo ya Ah, pero eso que es que mala persona Me suda la polla Comer sano es de imbécil Me da igual Me gusta comer mal Quedé por culo a comer sano A ver Es que mira Si quieres disfrutar la vida A pleno Pero disfrutar la vida a pleno, a pleno, a pleno Tienes que sí o sí comer Como se te dé tu puta gana Si quieres disfrutar la vida No sé, bueno, no pareció siendo guapo ahí Mamado y cosas así Pues bueno, come sano si quieres Hace ejercicio y lo que sea Pero si te quieres divertir Come, juega y caga La familia Simpson Versus la familia de Peppa Pig Que la batalla comience Tengo como a dos agregados en Whatsapp Que fue estado de este estilo O sea, estado de mierdas Homero Que por cierto Por si preguntan No, yo tampoco le hablo A ver Es que las personas que ponen estos tipos de estados Son las personas que dicen XD en la vida real O sea, son las mismas Son personas que no quieres hablar con ellas Porque son raras No, pobrecito Pero hay que va a llorar Está re triste Acarícialo o algo Deja de verlo nada más Es mucho decirte que estás arrestada Por favor, sube las manos Súbelas La otra también No, tengo otra mano Ok, esto A ver No ofende No ofende No ofende No funen Por favor Mi vez que encontré Discord 7 ¿Dónde salimos? Por la tele Pam, pam, pam Eso Están siendo un poco malos algunos Convertido invisible ¿Saben que es lo peor? Que esto le puede hacer cualquier niño Y se la cree Ok Ok Esto es ya un poco hardcore A ver Ok Eso sí tiene que doler Fuera de meme Eso sí tiene que dolerte Simplemente vengo a decirte Feliz Navidad Y próspero Año Nuevo Ay no, la casa Ay no, mi infonavit Fuera de app explicando Cómo su juego sigue vivo Casi mató Reunión de jugadores De Loli Genshin Impact Fuera de Remox Si ha aguantado Las ganas de insultar Todo lo que se mueve Fuera de app explicando Cómo estar toda la partida Escondido en una casa Dios mío Eso Eso es Es totalmente cierto Amigos Es totalmente Es un asco En Warzone Cómo Cómo le divierte Hacer eso Jugar de Free Fire Captados en cámara Jugar de Clash Royale Y Clash Clash Bueno A ver Que no se note Que el que hizo el TikTok Es jugador de Clash Royale Que no se note Que no se note Es un manito Puede ser el mejor Guadalto del mundo Mira Ay mi cubilete A ver Amigos Es muy difícil Que algo En Brasileiro No te haga risa O no te dé risa Pero esto Dios mío Que hace un mono Ahí No me imagino Son niños Como siete años Ha sido un puto TikTok ¿Qué mierda es esto? Motivando a la gente Que hace ejercicio X A ver Motiva este chaval A ver que hace Que venga a robar algo ¿Te imaginas? No Se va a morir Eso funciona Eso funciona Ojalá me pusiera Esa música Cuando salgo a caminar O sea Nunca De verdad No puede ser En verdad Con un video De ella Soltando Todos esos tubos Se puede hacer Cualquier canción ¿No? A ver Amigos Esto Se le llama Ingeniería Latama Esto eh Aunque tal vez ni siquiera Fue en Latam Pero ahí se le llama Ay no ¿Qué? Repite ¿Cuántos colores diferentes Tiene un cubo de Rubik? 5 Dios mío 5 6 3 Es que Espera Nunca jugué a este juego No puede ser Amigos Cuidado aquí Que Shaone Se volvió TikToker Y cuánto que sube Este TikTok mañana Cuánto que lo sube Ya saben Vale Voy a llamar A alguien Voy a llamar A Rubik Gratis Que está aquí Mirándome No puede ser No puede ser Que hay A ver Eres literalmente ingeniero Y no sabes cuántos lados Tiene un cubo Ah Mielda Ah Mielda La calle Hijo de su puta madre Yo también Se me volvió Esta madre De Ulda Ulda Se me cambió El selfie Esta Rápido 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 No 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 O sea Ellas creen Que tiene que sacar Una ingeniería Ahí para Para poder usar El teléfono Puedo ver en inglés En clase de música Dios Este le sabe Le sabe a la flauta ¿Sabes qué es lo peor? Que a mí en toda la secundaria Bueno en la secundaria Había una clase Que bueno Era artes Y a todos O sea Todos tenemos que llevar Sí o sí flauta Todos 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 Y pues Nunca Nadie aprendió a tocarla O sea Nadie aprendió a tocarla Y ya sé que no es pop amigos Pero bueno No es alemán Ni es gringo Es a mí Que me Me chupa tres pingos Bueno a ver Estos fueron los tituos amigos De esta semana Fueron más o menos Más o menos Bueno a ver Esto como los memes Esperemos que de aquí Todo para arriba Yo espero Porque pues Empezamos más o menos Más o menos No fue lo más malo del mundo Pero tampoco Lo más bueno del mundo Así que Más o menos Más o menos Sí es verdad Fue malo Sí es verdad Fue malo Vuela el aroma De mi piel Sobre tu piel Canela Si estamos distanciados Mi alma Se congela Pareja perfecta De telenovela Somos tú y yo Vuela el aroma De mi piel Sobre tu piel Canela Si estamos distanciados Mi alma Se congela Pareja perfecta De telenovela Somos tú y yo